Hace unas semanas lo miramos a usted liderar un movimiento de acción ciudadana contra la dictadura. ¿Qué pasó en ese espacio? Vimos líderes de la oposición social, vimos líderes políticos. ¿Qué pasó con esa fuerza que se suponía que estaba trabajando para sacar el gobierno de Hernández? Bueno, mire, esa es una instancia en donde se convocaban a todos los sectores opositores, desde el Partido Libre hasta el Partido Liberal que lidera Luis Zelaya, pasando por el partido en construcción de Narrala, de otras corrientes dentro del Libre y de los movimientos sociales. Porque nosotros creíamos, a lo mejor ingenuamente, y en eso queremos ser ingenuos, que cuanto más fuerzas se junten alrededor de un único objetivo, que es derrocar la dictadura, porque es lo que nos impide entrar a un nuevo escenario en la búsqueda de propuestas, nosotros creíamos que ese puede ser el camino. Sigo creyendo que ese es el camino. Lo que ocurre es que esa instancia está atravesada por desconfianzas históricas, por cálculos políticos, porque unos le apuestan a que sí fuera Job, pero negociemos las elecciones, otros a que sí fuera Job, pero esperemos a ver cómo se van desarrollando, cómo voy a entrar en el siguiente proceso electoral. Y además también hay distintas fuerzas que están atrapadas en dinámicas particulares, encerrados en sus propias agendas. Entonces, eso hace que existan las fuerzas, existe el llamado, pero todavía no hemos desarrollado en Honduras la capacidad para que las condiciones subjetivas de confianza, de entendimiento, de organización y de unidad de elección se puedan impulsar. Cuando usted habla, lo hace con transparencia, cuando usted dice que hay cálculos políticos, involucra ahí a todos los partidos que fueron convocados a esta coalición, tomando en cuenta liderazgo del Partido Libre, Partido Liberal, Salvador Narrala, el Partido de Información de Salvador Narrala. Mire, yo creo que los líderes políticos hondureños en general, sin excepción, yo creo que padecen del mal del cálculo particularista. Es decir, de ver todo lo demás, de ver las temáticas de conjunto en las que tenemos en común y de ver a los demás, pero desde la perspectiva de sus propias cuotas de poder. Entonces, eso hace que desaparezca la derecha y la izquierda, sino que se acentúen intereses particulares de personas y de grupos. Yo creo que eso atraviesa a todos los partidos políticos. Pero, obviamente, hay liderazgos en las distintas fuerzas políticas que teniendo cálculos políticos también se abren a la escucha de otros. Pero es tan pequeño que podemos decir que la apertura, la escucha y la atención a lo que otros dicen es la dosis más deficitaria que tenemos entre los políticos hondureños y romper con esa mirada particularista y de cálculos específicos y personales, creo yo que es probablemente uno de los mayores desafíos que tienen los políticos hondureños para construir una instancia nacional que haga sentir el peso en la búsqueda de una alternativa para todo el país. Para finalizar, ¿cree usted que esos cálculos y esa forma con la que se está trabajando en la política va a ser difícil ese anhelo del pueblo hondureño o por lo menos ese canto que se dice fuera joven? Mire, yo lo veo muy difícil si nos quedamos en arreglos, en entendimiento solo de cúpulas. Un enorme peligro que tenemos aquí es continuar con negociaciones entre líderes políticos o entre líderes sociales allá en las cúpulas. Mientras nosotros no construyamos ese camino desde los sectores de base en Honduras, tanto en la zona de la Guaña Atlántida como en la zona del Valle de Sula, como en el occidente, como en el centro del país, como en el sur y en el oriente, mientras no construyamos ese proceso, los acuerdos de cúpulas siempre van a estar basados solamente en el cálculo y marcarán esa distancia entre las cúpulas que deciden y busquen sus cuotas de poder y el pueblo que va a estar permanentemente desconfiado de las decisiones que se toman arriba. Romper esa distancia entre lo de arriba y lo de abajo para construir un movimiento social y una propuesta, una instancia en donde se haga sentir la voz de los pobres es, creo yo, por donde podemos entrar a que se construya una auténtica instancia de oposición política y social en Honduras.